El ismo de Panamá, tierra fértil, accidente geográfico, localizado en Panamá entre el océano Pacífico y el Atlántico que une América del Sur y América Central, desempeña un papel importante en la biodiversidad de nuestros montes. Sus historias tan avanzado en los acontecimientos importantes que se dieron en las diferentes épocas, cuenta con una diversidad cultural y una historia única que se data de acuerdo a las épocas que inicia con el establecimiento de los primeros pobladores de América. Panamá cuenta con cuatro largos periodos históricos que con al pesar de los tiempos ha ido evolucionando hasta la actualidad. Iniciamos con el periodo precolombino. El periodo precolombino en el ismo de Panamá comprende alrededor de 10.500 años y hace referencia a la llegada de los primeros pobladores de América, estableciendo en ciudades, tribus y civilizaciones. Nuestra población es evidencia histórica de un crisol de raza en nuestra vena siempre estará presente la sangre de nuestro ancestro que mantendrá el legado étnico de nuestro antepasado. El periodo hispánico o periodo colonial se centra en los años de 1492 con la llegada de los colonizadores al ismo y culmina con la independencia de Panamá de la corona española. Durante esta época se dieron muchos acontecimientos negativos como destrucción de ciudades, esclavitud, saqueo de riqueza, tenía el ismo todo lo que se tenía. Para aquel entonces estaba a mano del monopolio de la corona española. Pero no todo es negativo, ya que en este periodo el ismo de Panamá tuvo profundas transformaciones en ámbito religioso, cultural y social, como leer la conquista espiritual, el lenguaje, la gastronomía y los grupos sociales y el mestizaje. El periodo Unión a Colombia o periodo departamental. Inicia desde las declaraciones de la independencia de Panamá de la corona española, el 28 de noviembre de 1821, luego se une voluntariamente a Nueva Granada, nación integrada junto a Ecuador y Venezuela y la Gran Colombia, en el entendimiento que se conservaría su autonomía de gestión económica y administrativa y culminaría con la separación de Panamá de Colombia. Periodo republicano. Conocido como el último periodo histórico de nuestras historias panameñas, que inicia desde 1903 con la separación de Panamá de Colombia hasta la actualidad. El periodo republicano está lleno de muchos retos que nosotros como país debimos enfrentar puesto a que estuvimos unidos a dos grandes potencias, la cual nos ayudó a buscar anhelos de libertad y de un gobierno democrático bajo la libre expresión de la ciudadanía. En este periodo inicia la separación de Panamá de Colombia, dicha separación tiene dos enfoques, diferentes como la leyenda blanca y la leyenda negra. La leyenda blanca, la llamada leyenda blanca, está presentada por los puntos de vista de los próceres, sobre todo de Agustín Arrango, Tomás Aria y Federico Boy, quienes para llevar adelante la separación arriesgaron su vida, su fortuna y posesión social con el fin de lograr liberar a Panamá del yugo de Colombia. Por otra parte, la leyenda negra fue representada por aquellos compatriotas que no estaban de acuerdo con la sesión y por la historiografía colombiana y norteamericana. Entre los panameños se destacan Óscar Terán, Juan Bautista Pérez, Felizario Borjas, que actualmente lo defiende Olmedo Eluche y Obrillo Díguez. En este caso hablaremos sobre los presidentes que han tenido Panamá desde 1903 hasta en la cruz. Nuestro primer presidente fue Manuel Amador Guerrero. En 1904 a 1908 fundó la escuela, nombró maestro, otorgó varias becas para el estudio en el extranjero. Al ser presidente de Colombia sin tener experiencia como presidente, trajo el sistema de gobierno corrupto de Colombia, la cual no fue juicioso para nuestro país. El siguiente presidente de 1908 a 1912 fue José Domingo de Ovaldía, quien creó el Instituto Nacional y el Instituto de Arte Geofísico con el propósito de combinar, de combatir el alto nivel de alfabetismo que había en el país, pero murió antes de culminar su periodo presidencial en 1910. Por lo tanto, su vicepresidente Carlos Mendoza asumió el cargo, pero sólo tuvo a cargo durante los seis meses. Mendoza demostró dotes de grandes organizador. Se propuso también en establecer correctivos en la recaudación de impuestos y erradicar la corrupción imperante, pero la amenaza que tenía Estados Unidos no pudo culminar su periodo de presidencia. En el siguiente presidente sólo tuvo a cargo dos cuatro días que fue Federico Boy, del 1 de octubre de 1910 hasta el 5 de octubre de 1910 también. En el siguiente presidente fue Pablo Rosemenas, que tomó el cargo del 5 de octubre hasta finalizar el periodo de José Domingo de Ovaldía en 1912. El siguiente presidente fue Belisario Porros, que fue presidente de 1912 a 1916. Él llevó a cabo la modernización de la república como la construcción de vías de comunicación, medio de transporte, incremento de la población, educación, mejoró las condiciones de salud e higiene, fundó hospital, creó el registro civil, el cárcel y el sindicato de trabajadores y entre otros durante su mandato. Dejó deudas muy grandes debido a todas las cosas que se han instituido. En el siguiente presidente de 1916 a 1918 fue Ramón Maxiliano Valdés, quien quitó la pena de muerte y también durante su gobierno de presidencia se produjo la entrada de Panamá en la primera guerra mundial junto a los Estados Unidos. El presidente declaró que era deber de la república ser aliado a los Estados Unidos. Durante su gobierno ataca la fundación de la Cruz Roja Nacional. El siguiente presidente fue Ciro Uriola, que tenía un corto periodo de tiempo en la presidencia, que gobernó desde junio de 1918 hasta en este mismo año. El siguiente presidente fue Pedro Antonio Díaz, que se unió a cargo a que Belisario Porras, quien había ganado las elecciones, volvió a los Estados Unidos, pero Pedro Díaz sólo fue presidente del 1 de octubre de 1918 hasta el 12 de octubre de ese mismo año. Belisario Porras sólo tuvo el mandato o tomó el mando durante la colonización del periodo que inició a la Junta Central de Caminos. El siguiente presidente fue Ernesto Lefebvre. El inicio de la contratación del penal de Coiva, reorganizó el asilio Bolívar y se instaló a la Junta Central de Caminos, que actualmente hoy es el MOC. También realizó un censo nacional y llevó a cabo la luz eléctrica David Santiago y las tablas. Él hizo frente a los Estados Unidos ante la ocupación de la provincia de Chiriquí por parte de las Paz Norteamericanas y las Tabogas. Y a continuación, de él Belisario Porras vuelve al mando de Fe. En 1920 hasta 1924, durante este periodo fundó el Hospital Santo Tomás. El siguiente presidente de 1924 a 1928, su periodo tuvo que hacer frente a las situaciones muy delicadas, como la rebelión de la indígena Cunas en las Islas de San Blas en 1925 y la protesta en el aumento de alquileres por aquellos lugares, a ceros disturbios por los cuales se detuvo que pedir interacción militar norteamericana para controlar las situaciones. En 1926, firmó el Tratado de Kellogg al Faro con Estados Unidos, convirtiendo a Panamá en aliados de guerra, por lo que recibió el rechazo popular en el largo de la nación. El siguiente presidente fue Florencio Rosemena, que fue presidente de 1928 a 1932. Florencio Rosemena no era político profesional, pero proporcionó a la cantariada al interior del país, construyó vivienda para los sectores más necesitados, instituyó la licencia por embarazo para las mujeres, pero al rodearse de gente corrupta hizo crecer la corrupción del país, y por esto recibió un golpe de estado, dejando como presidente a Armodio Arias. Pero este solo fue presidente por 13 días, hasta que Estados Unidos y la Asamblea Nacional asignaron a Ricardo Alfaro como presidente el término de periodo presidencial y durante su mandato, hubieron elecciones más transparentes de la historia de Panamá, además de que asumió el recargo durante las grandes presiones, haciéndole considerar una de las grandes presidentes de la nación, a pesar de su corto periodo, fue de 1931 a 1932. El siguiente presidente fue Armodio Arias Madrid, que fue presidente de 1932 a 1936. Durante este periodo se rebajaron los sueldos de los empleados públicos hasta un 25%, se suprimieron los viáticos, la función pública, y por lo tanto la economía empezó a mejorar, creó la caja de ahorro y creó una ley sobre la jubilación. También fundó la Universidad de Panamá, la cual muchos de su aporte fue que la economía de Panamá aumentaba. El siguiente presidente fue Juan de Mostena Rosemena, quien sufrió varios intentos de golpe de estado durante su mandato, que fue en 1936 a 1939, el fundó la Escuela Normal de Santiago de Veraguas, pero murió antes de terminar su mandato, por lo que Ezequiel Fernández tomó su lugar como presidente, que solo duró dos días. El siguiente presidente fue Augusto Boyd, desde 1939 hasta 1940, organizó la Guardia Civil, que ocupó el cargo de 1939. El siguiente presidente fue Arnulfo Arias Madrid, también mató y expulsó a muchos extranjeros del país, pero creó la caja de seguro social y le dio voto a las mujeres. Contemplaba normas precisas sobre la familia, la propiedad, el trabajo, la ansiedad social, la educación y los bienes de dominios públicos, entre otros. Y durante esos viajes, la Cuba sufrió un golpe de estado y perdió su presidencia. El siguiente presidente fue Ricardo Adolfo de la Guardia, desde 1941, que quedó impuesto a Arnulfo Arias, hasta 1945, fue quien lo sustituyó después del golpe de estado. Unido en 1941, durante su presidencia, se hizo gran aliado de Estados Unidos principalmente, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente presidente fue Enrique Adolfo Jiménez, que fue presidente de 1945 a 1948, tuvo la presidencia a peticiones de las asambleas, tuvo que hacer frente a la crisis de fin de la guerra, cuando Estados restringido su personal en la zona del canal, lo que provocó un acentuante desempleo. Se construyó el aeropuerto de Tokumi, creó el edificio del colegio Artes y Oficios. El siguiente presidente fue Domingo Díaz Arrozemen, que fue presidente de 1948 a 1949. Su corto periodo de presidencia se vio a problemas de salud y su pronto fallecimiento. El siguiente presidente fue Daniel Charis, que tras la muerte del Domingo Díaz de Arrozemen, asumió el cargo desde julio de 1944 hasta el noviembre. Hubo el abuso de la policía a la nación, tol al jefe de la policía y puso en la presidencia, y la policía, descontento con esto, luego, fueron a la presidencia exigirle liberación del jefe de la policía, entrando y obligando al presidente a renunciar de la presidencia, y poniendo primo del jefe de la policía como presidente, Roberto Francisco Chiari. Ramón, quien desmintió por causa de su inconstitucional a los cuatro días, pero el jefe de la policía pidieron encuentro de voto de la última votación. Se notó que hubo fraude, por lo que Arnulfo Arias volvió a subir a la presidencia. Arnulfo Arias fue presidente de 1949 a 1951. Durante su segundo periodo presidencial, Arias se vio obligado a claudicar, no solo ante la policía, sino también frente a los Estados Unidos. Arnulfo dejó como presidencia al Sibiades Arruzemena, quien fue presidente desde 1951 hasta 1952. Durante su periodo presidencial, hubo graves crisis política y económica en el país. El siguiente presidente fue José Antonio Ramón Canteras, quien era jefe de la policía que fue pasado a la presidencia. Ramón Canteras fue presidente de 1952 hasta 1954. Él fue quien creó el Paz y Salud, y luego de su presidencia, fue asesinado del ataque terrorista en Hipódromos. Tras la muerte de Ramón Cantera, subía a cargo José Ramón Guisado, que fue presidente de 1955 al marzo del mismo año, quien al tratar de investigar la muerte de Ramón Cantera, fue acusado al ser cómplice por el supuesto asesino de Ramón Cantera, encarcelado y dejando en mando a Ricardo Arias, quien era el segundo vicepresidente de Ramón Cantera. Durante su mandato, empezó a luchar para retornar el canal. El siguiente presidente fue Ernesto de la Guardia. Durante su presidencia, hubo una gran escasa de escuelas y profesores. También la crisis económica, por la que atraviesa Panamá, le impidió al gobierno materializar los programas sociales que exigía la ciudadanía. Durante su periodo, hubo muchas. Huelga a nivel nacional, probablemente la mayor cantidad de huelga que había durante la historia panameña. Durante las siguientes elecciones ganó Roberto Chiari, volviendo a la presidencia. Él fue presidente durante el acontecimiento del 9 de enero de 1954, denominada la Operación sobre Anillo, la Federación del Estudiantes de Panamá, dando como resultado la muerte de muchos estudiantes panameños tratando de alzar la bandera en el territorio del Canal de Panamá. De esto se rompe la elección diplomática con los Estados Unidos, inauguró los Puente de América y el aeropuerto de Enrique Mable. El siguiente presidente fue Marco Robles, quien es conocido por utilizar fuerza pública contra la delincuencia. Fue presidente de 1960 a 1964. También creó el IFADU con el fin de conceder becas y préstamo para la realización de estudios a todos los niveles, tanto en el país como en el extranjero. Durante su periodo se concluyeron los trabajos de las hidroeléctricas. El siguiente fue Arnulfo Arias, quien fue presidente del 1 de octubre de 1968 hasta el 11 de octubre de ese mismo año. En su corto periodo de presidencia se dedicó a realizar cambios dentro de la Guardia Nacional. Tras esto empezó el periodo militarista de la república, como primer presidente José María Pinilla Fábrega y Bolívar Parías, quienes fueron presidentes al mismo tiempo de manera oficial. Pero tras un intento de grupo a estado, fueron destituidos a 1968 a 1969. El siguiente presidente fue Demetrio Lascaz de 1969 a 1978, que fue colocado por Omar Torrijo. En ese puesto, él creó la UTP, construyó nuevas carreteras y fábricas, alfabetizó a los campesinos, creó el Banco Hipotecario Nacional y firmó el Tratado de Torrijo. El último cártel salió del poder voluntariamente, dejando una carga a Aristide Ray, quien ganó las elecciones a la Asamblea de Omar Torrijo durante su periodo. Mejoró la educación, la vivienda y servicio público, fue presidente en 1978 a 1982. Durante este periodo, todo marcado de la corrupción durante este periodo, que fue Omar Torrijo, murió, por lo que se obliga a Aristide renunciar. El siguiente presidente fue Ricardo de la Espriera, que fue presidente en 1982 a 1984. Él reformó la constitución de 1972, que hablaba de la Comisión Bancaria Nacional, pero fue obligada a renunciar, dejando como presidente por Jorge Ilueca, que solo fue presidente de 1984. A octubre de ese mismo año, durante este periodo, inauguró y cerró la Escuela de América y creó la Reserva Natural. Nuestro siguiente presidente fue Nicolás Barleta Gallarino, fue presidente de 1984 a 1985. Flexibilizó el Código de Trabajo y redució la cuota de importaciones. Además, hizo reformas constitucionales, es confeccionado por Manuel Antonio Norriega, es dirigido a renunciar. Norriega colocó a Eric de Valle como presidente, quien suspendió las investigaciones de Hugo Spadufora. Él fue a 1985 a 1988. Él hizo a mediador ante la Fuerza de Defensa, ante las acusaciones a Norriega por el tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción y otros muchos delitos tratados de destituir públicamente a Norriega. Pero en su lugar, él fue destituido del cargo, dejando así a Manuel Solís Palma como presidente, quien adoptó medida económica extrema para sobrevivir a las sanciones de impuestos por los Estados Unidos y lo acusó por tratar de solucionar la soberanía panameña. Fue presidente de 1988 a 1989. El siguiente presidente fue Francisco Rodríguez, que fue presidente de 1989, de septiembre a diciembre de ese mismo año. Quien fue el último presidente del Istmo y presidente durante el acontecimiento de la invasión, ya que durante las siguientes elecciones ganó Guillermo Endara, pero Norriega anuló la elección. Y constitucionalmente a Francisco Rodríguez, y luego de ese se intentó un golpe de estado a Norriega, pero si apoyó a Moisés Guiroldi, quien se sometió al golpe de este estado, fue ejecutado luego de esto. Manuel Antonio Norriega, queda como jefe de gobierno, asumiendo públicamente el pueblo nacional, pero tras la invasión, asumió el poder Guillermo Endara, quien mejoró la situación económica del país, estableció con las elecciones frígidas, fue presidente de 1994 a 1999. El siguiente presidente fue Ernesto Pérez Valladares, fue de 1994 a 1999. Su gobierno se caracterizó por la modernización del país y la organización del comercio mejoró mucho la comunidad nacional. El siguiente presidente fue Miriam Moscoso, fue presidenta de 1999 a 2004. Durante su mandato recibió la soberanía total del canal de Panamá, reconstruyó el hospital de Santo Tomás y José Domingo de Ubaldía. Además, se enfrentó a una fuerte baja económica, se vio plagado de corrupción y la falla de fortaleza por ejecutivo. El siguiente presidente fue Martín Torrijos, que fue presidente de 2004 a 2009. Durante su toma de presidencia, tuvo que hacer frente a la crisis que pasaba la caja de seguro social e iniciación de empleación del canal. Las siguientes elecciones fueron por Ricardo Martinelli, quien es uno de los presidentes más polémicos del país actual. Fue presidente de 2009 a 2014, que entre sus aportes al país está el metro Micro Panamá, la lucha contra el narcotráfico y las grandes inversiones en las calles, hospitales y las escuelas. El siguiente presidente fue Juan Carlos Barrela, que fue presidente muy criticado por su lento de toma de decisiones, aumento a las deudas públicas, presentó el caso de Odebrecht. Tuvo una disminución de la actividad económica, nacional, elevó el costo de vida y tuvo muchos escándalos por corrupción. Fue presidente de 2014 a 2019. Y el último y en las siguientes elecciones que ese actual presidente, Laurentino Cortizo Cohen, que fue elegido en 2019, hasta en la actualidad, Laurentino Cortizo Cohen, actual presidente de la República de Panamá, asumió la presidencia en el año 2019. Actualmente se está enfrentando a una de las peores crisis de la salud mundial, lo que ha provocado una baja de todos los aspectos sociales, educativo, político y económico. Durante su mandato, le ha tocado implementar estrategia rápida para combatir la crisis del COVID-19 y así ofrecerle un mejor servicio a la población durante esta pandemia.